Recorrer un poquito de Colombia a través de su gastronomía fue una experiencia divertida y exquisita que se vivió en la Universidad del Magdalena. Cuando estamos mirando las regiones, estamos mirando la geografía de las regiones, estamos mirando el por qué esa región es productora de muchos alimentos. Destacar el arduo trabajo de esas bebidas que hemos ido perdiendo y rescatarlas a través de cada preparación. Esta travesía culinaria fue posible gracias al Festival de Bebidas Tradicionales, Ancestrales y Artesanales, organizado por estudiantes del Programa de Tecnología en Gestión Hotelera y Turística. Un trabajo muy importante que se hace a partir del rescate de la identidad cultural y también para preservar un poco las tradiciones que se han dejado de a un lado. Bebidas y alimentos propios de las regiones Pacífico, Central y Caribe atrajeron los paladares de comensales curiosos y apetitosos que pasaban por cada mesa con plato y cubiertos en mano. En la región Pacífica estuvimos exhibiendo de diferentes departamentos bebidas como el jugo de aguacate, también del departamento del Nariño, el jugo de frutas con arroz. En la región central tenemos principalmente la sobre barriga, es una comida típica de la región del altiplano cundiboyacense. Tenemos la chicha, tenemos el agua de panela, que también son bebidas típicas que se presentan en nuestra región. Nosotros somos región Caribe, en el menú encontramos limonada de coco, huarapazo que es un fermentado de agua panela, agua panela normal. Tenemos chicha de piña, jugo de mangoviche y tenemos jugo de colosor refrescante. Y en la parte de las comidas ya tenemos arroz de lisa, arroz de coco, arepitas de huevo y patacones con aguao y queso. Por segunda vez un festival gastronómico se convierte en la sustentación final de la asignatura Bebidas Tradicionales Ancestrales y Artesanales, una oportunidad perfecta para integrar la academia y la riqueza culinaria de Colombia. Me pareció muy bonito compartir un pedacito de mi cultura y de mi herencia con las demás personas. En nuestro grupo tenemos mucha diversidad cultural, venimos de diferentes regiones. Una asignatura que se propuso a la universidad con el ánimo que los estudiantes se empapen de lo que tiene que ver con sus ancestros, que son muchachos muy dedicados. Apenas están iniciando su carrera en la universidad, tienen que empaparse de dónde vienen para saber uno a dónde va.